Nuestra invitada de hoy se hizo conocida diciendo que estuvo con Robbie Williams. A partir de ahí se instaló a trabajar en Buenos Aires, estuvo un año y medio haciendo televisión en Chile, se metió en la casa de gran hermanos famosos y actualmente mantiene una pelea mediática con el padre de su hija, un famoso futbolista. Vamos a ver si... Madre, hace poquito, Tardo... ¿Le preguntamos el secreto? ¿Cómo anda? Madre, hace cinco meses y la podemos ver cómo está. Está espléndida. Bueno, nos vamos a cambiar y nos fuimos listas para empezar. Muchachas, una buena caminata rápida para entrar en calor, ¿vamos? Muy bien, vamos. Avalia, chumbeame todo. Avalia, chumbeame todo. Avalia, chumbeame todo. Pues yo te conocí de mi casa, se me hacía y la chica estuvo con Robbie Williams. No sé, ¿qué querés saber? ¿Por qué a vos? ¿Por qué a vos sino a Lucena Salazar, que ella quería estar con él? Eso era en el público de Showmatch. Y bueno, después cuando terminó el programa, uno de los chicos de producción, amigo mío, me dice, ¿me acompañás a hacer hoteles? Llegaré unas cosas y después te acompaño hasta Retiro, que yo me devolví a Rosario. Y bueno, nada, estaba ahí esperando sentada y veo que la gente que estaba conmigo se cayó y miro por qué se callan. Bueno, o sea, me doy vuelta y estaba ahí atrás y se presentó, hola, soy Robbie, ¿quiénes sos vos? ¿Quién vos? Bueno, yo soy Amalia. ¡Elevanto! Y bueno, llamó a un traductor para que traduzcan, porque nadie sabía lo que él nos quería decir. Le dije que lo había visto en el show o en la tribuna y que me había gustado mucho su show, pero si venía a Latinoamérica, que tenía que aprender un poco más de bailes latinos porque era todo muy tip-hop, lo de él. Y me dice, ¿vos sabés bailar algo de latino? Sí, obvio. ¡Cumbia, cuartito! Claro, lo que quieras. Entonces agarró y me agarró de la mano y me dice, me encantaría que me enseñes. Y ahí nada, ahí salió todo. Y ahí empezaron nada las... Ahí fue el flechazo. Bueno, nos pregunta qué queríamos tomar y se despide y desaparece el lobby. Viene mi amigo y me dice, mira, se fue al lugar, pero porque yo me encantaba con vos y está en su habitación. Quieres tu teléfono. Quieres saber si querés subir un rato sin compromiso a nada, hablar con él. Sí, me aminga. Hablar con él, lo que menos hiciste fue hablar, si no lo entiendes, es un jona. No te creas, no te creas, estuvimos como dos horas hablando. Estaba tirado en el sillón con la camiseta de Argentina que la ganó el galón y demás. ¿Quién abre la puerta? Uno que estaba con él, no sé quién sería, amigo, manager. Y hablamos un montón y después, bueno, nos tiramos a ver tele y... ¿Pasó lo que tenía que pasar? ¿Se dio? Bueno, nada. ¿Pasó o no pasó el drama? Nos tiramos en el sillón y nos pusimos a ver canales de música porque él quería que le cuente, me ponía los canales de acá de música, quiénes eran, ponerle a parecía Fito Páez, quién era Fito Páez. Así que, bueno, nada, nos tiramos ahí mientras conversábamos, se fue dando la situación y después lo otro. ¿Quién arrancó? ¿Quién encaró? ¿Vos? Él, él. ¿Pero fue mimoso de tocarte el pelo primero o derecho? No, re, re... Re cariñoso y se nota como que le falta afecto totalmente. Bueno, terminado el tema ya con Roby, te metiste en la casa de gran hermanos famosos. ¿Planteaste una estrategia de juego como Gastón Tercegueta? No, no, porque tampoco nunca había visto ningún gran hermano, no tenía ni idea. ¿Viste el bar, Amalia? Sí, lo vi. ¡Ay, qué bien! Vamos a ver imágenes de Amalia Granata en la casa de gran hermano. ¿Hablaste? ¿No te importó, como todos, hacerte la buenita con todos y quedar bien? ¿Qué te pasó por la cabeza? En realidad yo estaba nominada con Nino Dolce y era como que intuía que yo me iba. Entonces dije, si me voy a ir, nada, prefiero decirle a todos, porque me parecía como que eran todos unos hipócritas que me habían votado todos a mí. ¿Me han puesto de acuerdo, decís vos? Sí, o como un complot o que nada, que era todo sonrisita, pero ahora tuve una hipocresía en realidad. ¿Quién fue para vos el peor o una pasada? El que no me caía bien era Pablo Tamanini, me parecía un falso total. No, de las chicas no, ninguna, no tenían problemas. Espera un momento, vení, vení, vení. Yo te propongo algo, no te muevas de ahí, porque ahora le voy a hacer el test sexual a Amalia Granata para ver si realmente es tan sexual como dice, pero no lo voy a hacer acá. Lo vamos a hacer relajadas, con masajes, así me cuenta absolutamente todo. No, 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 no. ¡Ah, las dos! ¡Ah, las dos! ¡Ah, las dos! ¡Has invitado! Y esa es su primera idea de la mamá va a pasar. Es, es un muy buen momento. Vamos por allá, Amalia. Bueno, vamos por acá. Bueno, Amalia, ya me pudiste adelantando, que es fundamental la pareja, ser cruzadas. Ahora queremos ir al grano Lo prometido en deuda Le vamos a preguntar absolutamente A todos sobre sus gustos y preferidos Arrancamos con la primera pregunta Si en su próxima vida Fuerás un auto ¿Qué es lo que querías? A Practicar la auto satisfacción Las 24 horas del día B Te vas corriendo a buscar una mujer O C Te haces bisexual Corriendo a buscar una mujer Muy bien, vamos con la segunda pregunta Si existiera el Martín Tierra Se te abierta O sea, la fiestera de oro La ve La ve Es que estoy como que entre la A y la ve Sos buena para todos No, chita No, chita No tengo problemas Ni mis visiones, ni nada Pero no, me sentí bien como la Tiene que durar el acto sexual Atención A Entre 5 y 15 minutos B Entre 15 y 30 minutos O C Más de 30 minutos No, la ve, la ve Sí La ve Un poquito de premia A lo mejor como queda como Vamos con la última preguntita No te importa el tamaño Pero sí, cada tanto Chequería sus mails B Hasta 22 centímetros O C Más de 22 centímetros Entre la A y la B En realidad, por ejemplo El tamaño no tiene importancia Si sabe manejar otras cuestiones En el sexo Nada Hay que hacerse Claro Sí, bueno, pero también Pero también la B está buena Porque así Nada A veces el tamaño grande Te trae distinta satisfacción Que siga analizando Esa es lo de todo El tamaño Hacen el sexo Como las manos Como otro juego Que hace que Se la pase bien igual Claro Es que es del lado el tamaño Muy bien Tengo que darte el resultado final De tu test sexual Y tengo que decirte Que para vos el sexo Tiene menos secretos Que Nazarena Vélez Que si contarían Todas tus relaciones sexuales En un canal porno Seguramente censurarían la nota Y te tenemos que dar El consejo de la historia Porque es que Hágas el amor Un 30% menos Y que lo uses para laburar Que te harías millonaria Seguramente Sí, sí La verdad yo te llevo el consejo Pero bueno ¿Qué escuchás? ¿A quién no le gusta el sexo? ¿A quién no le gusta? A nadie A todos los que se Caracterizadas como Botinera Botinera Y de paso Me vas a contar todo Torez Bayani Bueno, antes de jugar un partidito Vamos a tocar el tema de ¿Cuándo despertó ¿Cuándo despertó esa pasión por el futbolista? ¿Cuándo despertó esa pasión por el futbolista? ¿Cuándo lo conociste? Estamos hablando de Cristian Fabián Y el padre de tu hija Uma El padre de mi hija Bueno, sí Lo conocí en Santa Me lo presentaron Y la Dolce Y bueno, nada Como que ahí Nos elaboramos Y justo lo venden a Rumania ¿A cuánto tiempo te enterás Que lo venden a Rumania? Nada La otra semana O el día O el día O sea, ahí O sea, ahí Y yo me voy con vos No, él me dijo Porque quería ir con él Y yo Sí Porque viste cuando encontrás a la persona Que nada Que fue todo mágico Que lo estaba súper enganchado Que tenés la noticia Chao Se va ¿Cómo puede ser que se vaya? No nos podemos perder esta oportunidad Y él me dijo Dejo todo ¿Qué estás haciendo vos? Yo recién había salido de la casa Hacía dos semanas Y nada Tenés un montón de propuestas de todos lados Bien Para hacer de todo Porque viste Cuando estás en la casa Que estás allá arriba En tu mejor momento Y dije, bueno Rescindí el contrato con gran hermano Y a todas las propuestas Le dije que no Y me fui con él ¿Cuánto tiempo quedaste embarazada? Porque como dicen No, bueno Dos semanas y quedaste embarazada Veníamos hablando acá En Argentina Que queríamos tener un hijo Y bueno Cuando llegamos a Rumania Decimos Dejar de cuidarnos Apenas yo llegué ¿Fue deseado y se dio? Lo mejor que me pasó en la vida Hasta ahora Bien Pero también esto tiene Por ahí su parte Fea Dura Que hoy sus padres No se ponen de acuerdo Me mandamos mensajes De texto todo el tiempo Porque no nos hablamos O sea, yo decidí Cortar con el diálogo Cuando no nos entendemos Nos ponemos nerviosos Y nos decimos cosas Que no nos queremos decir Prefiero hablar por mensaje De texto Pero bueno Él sabe lo que tiene que hacer Ya hablamos Todavía ni una sesión De botinera ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Muchísimas gracias por desnudarte íntimamente. Muchísimas gracias a María por la buena onda. Nosotros ahora nos vamos a intrusos. A ustedes los vemos la próxima semana en otra sesión de Pamelas Pichas.